Con la presencia de estudiantes, catedráticos y padres de familia, el Instituto de Educación Básica con Orientación Industrial, o como se le conocía anteriormente, Técnico Industrial, dio inicio a las actividades para festejar los 50 años de fundación del glorioso Centro Educativo. Da inicio estos 50 aniversarios con una valla donde hacemos mención nuestro nuevo logo de lo que son los 50 años. Tenemos diferentes actividades programadas durante todo el año y el aniversario en sí es en el mes de abril. Tenemos programadas actividades que se van a dar a conocer a nivel de nuestro municipio de Quetzaltenango. Actualmente tenemos 700 estudiantes, tenemos en los 8 talleres que damos cobertura al establecimiento y 16 aulas en donde se les brinda educación a los jóvenes. Son uno de los pocos centros educativos de aquí de Quetzaltenango que brindamos este servicio a los jovencitos. El presidente de la comisión organizadora dio a conocer las actividades que se llevarán a cabo durante las bodas de oro. El día 12 de marzo, que es sábado en la tarde, aquí en instalación del establecimiento, vamos a tener una reunión con los exalumnos para que ellos también participen, ellos puedan involucrarse en las actividades, que es un día sábado. Luego, la actividad que continúa, que es la época, digamos, de una actividad bastante importante, es una maratón que vamos a tener tanto para alumnos como personas que se quieran integrar, exalumnos básicamente. Ese es el día domingo 3 de abril y lógicamente a finales del mes de abril, que es la semana de aniversarios específicamente, tenemos lo que es la alborada, tenemos la elección de la señorita 50 aniversario, tenemos un desfile programado. Luego, en los meses subsiguientes, el mes de mayo, tenemos un concierto para los jóvenes, porque también pensamos en ellos, en el mes de agosto tenemos un concierto, y más que todo una actividad folclórica, ¿verdad?, y cultural. Y también vamos a concluir con, al final de año, con la entrega de una revista conmemorativa a los alumnos que estuvieron acá con nosotros este año. Primera línea, más información, en cámara, Cristian Chávez, en reporta, Kevin Galindo.